Hola, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos acá a un nuevo miércoles de un café con Alejo por la vibrante punto com. Me complace saludarlos el día de hoy, poder acompañarlos con una buena taza de café, como siempre lo hacemos en este programa. Y es que para hoy tenemos un invitado muy especial. Desde México llega Sebastián Cajuna, quien nos va a hablar un poquito de su trayectoria en la actuación y de su reciente participación en la película Boda Explosiva junto a Jennifer López. Así que vamos a darle la bienvenida a Sebastián. Hola, ¿qué tal? Hola, Sebastián. Bienvenido acá a un café con Alejo de la vibrante punto com. Qué rico que nos puedas estar acompañando. Bienvenido. Sí, gracias para tenerme. Muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, Sebastián, empecemos hablando un poquito y siempre lo hacemos en Nama. Nos gusta antes de empezar a hablar de toda esta trayectoria en la actuación, también como empresario, como productor. Cuéntanos un poquito de quién es Sebastián, qué te gusta ser, de dónde eres. Pues nací en Canadá, en la parte norte de Canadá. Y ahora vivo en parte acá en México, en República en Canadá. Pasó un poco de tiempo también en España. Y tú sabes que en el mundo del cine hay que viajar mucho. Entonces pasó unos meses al año en cada parte. Bueno, Sebastián, ¿por qué tomas la decisión de mudarte de país? ¿Qué te llamó la atención de México y por qué llegar a vivir de pronto en este país? Pues hace mucho que yo quisiera trabajar y pasar más tiempo, o sea, hasta vivir en México. La idea era en 2001 de establecerme en México. Pero al final, tú sabes, uno va a donde hay trabajo y y ahora ya me toca a mí de nuevo acá en el país. ¿Desde cuándo empiezas a darte cuenta que te gusta todo el tema de la actuación, de producir también, de estar detrás de cámaras? Sí, pues, estudié en artes y cuando al principio me tocó la parte de audiovisuales, me encantó mucho el lado de la producción, el lado de la tecnología, atrás de las cámaras. Y cómo, por ejemplo, en el caso de una película, creamos parte de la obra de arte y al final juntamos todo junto al final para producir la peli y como que se presenta la magia. Me encanta eso. Pues, aparte también de ser actor, eres productor, pero también eres empresario, sobre todo en la parte hotelera. Cuéntanos un poquitico también de esta faceta tuya como empresario y en la parte de la hotelería. Justo era eso mismo que lo que se iba a hacer en México en 2001, pero ahora estoy acá de nuevo en el país investigando y voy a ver si hay posibilidades de traer a mis empresas acá mismo en México porque hay lugares muy bellos acá en el país y tú sabes que la industria turística es muy grande acá también y también el cine es un negocio y el lado de negocio del cine funciona muy bien con la industria turística. O sea, que la logística de la industria turística va sumamente bien con la industria turística. Porque, por ejemplo, si grabamos una peli acá en México y necesitamos actores de Londres o de afuera, de donde que sea, al final son turistas que vengan acá en el país a grabar por un rato. Y entonces las industrias se ponen juntas y trabajan muy bien así. Bueno, sabemos que en República Dominicana también tienes esa parte como de hotelería, del turismo. Sí, la República Dominicana es una isla en los caribes. El clima está increíble. Es muy bello. El negocio mío es ahí justo frente a la playa, en una pequeña ciudad de deportes acuáticos. Y un poco similar a Puerto Vallarta, que ahí tiene sus restaurantes, ahí mismo uno puede comer y disfrutar una cerveza ahí mismo en la playa, en la arena. Entonces, eso me encanta. Para ti, de pronto como actor y como en la parte profesional y personal, ¿cuál ha sido para ti ese mayor reto? Bueno, pues, jugar con los idiomas es un reto. Hablar diferentes idiomas es abrir puertas. Eso significa que te da más oportunidades, pero al mismo tiempo más retos. Por ejemplo, ahora mismo, para mí, grabar papeles en español, obviamente con el idioma, el vocabulario. El guionista que escribió el guión en este momento usó su vocabulario, aunque, por ejemplo, que el personaje, vamos a decir, que era un americano o un extranjero, el vocabulario del guionista va a ser diferente del mío. Entonces, siempre es un reto de adaptarse. Y es chulo también, porque ahí aprendo nuevas palabras, expresiones de un país al otro. Aunque, por ejemplo, aunque me tocó papeles en español, en español de España, de Argentina, de acá, de República Dominicana. Tú sabes que hay expresiones diferentes, hasta que hay palabras que son iguales, que significan cosas diferentes. Entonces, hay que adaptarse. Y eso es un reto, pero al mismo tiempo es algo muy, muy chulo de la industria. Sebastián, cuéntanos ahora un poco de este personaje que interpretaste en esta película de boda explosiva junto a Jennifer López. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de grabar esta película. De pronto, alguna anécdota que también nos quieras compartir durante el rodaje de esta película. Pues, esta película fue grabada durante el COVID. Entonces, en este caso, el reto era un reto de logística. Hicimos la peli dentro de una burbuja COVID. Entonces, ni se podían salir ni entrar nuevas personas. Entonces, normalmente cuando grabamos una peli, cada uno entra a hacer su personaje, sus días, y ya salimos. Y a veces nos vemos al wrap party al final. Pero muchas veces, uno trabaja la noche, el otro día, y no tenemos tanto tiempo a compartir afuera de trabajo. O descansamos en nuestros campers. Pero en esta película fue un poco diferente porque no podríamos salir. O sea, que el equipo, cada noche o después de trabajarnos, nos fuimos a tomarnos una copa de vino. A donde estábamos en el resort, frente al mar. Entonces, ya era bello. Y entonces, era como una oportunidad para nosotros de conocernos un poco más. Y no era solo, pues, trabajar juntos. Eso era el reto principal. Había muchas personas, muchos actores que tenían su familia, sus niños. O sea, justo había una actriz que tenía un bebé de unos meses. No sé cuánto, más o menos, pero tres, cuatro, cinco meses. Y tú sabes, a partir de tu, con la distancia, con su bebé, sin poder ver a tu familia durante el COVID, era duro. Entonces, especialmente grabando una peli abajo de una burbuja COVID, eso era un reto muy grande. Pero chulo también, que cada reto tienen sus lados chulos. Y en este era, no sé si has tenido el tiempo de ver el cast de esta película, pero era impresionante. Era George Joamel, Sonia, había como actores increíbles en este cast. ¿Cómo fue para ti grabar, pues, esta película con Jennifer López? Porque, pues, sabemos que ella es bastante reconocida en varias partes del mundo. Y tú, pues, llegar a participar en esta producción con ella, ¿cómo fue esa experiencia? Pues, yo amo la madurez en la gente. Yo amo la gente que quiere trabajar. Obviamente, en el cine es un mundo artístico, pero también hay que ser organizado, hay que trabajar. Es una industria que muchas veces no va a empezar en el día, ni sabemos a qué hora vamos a terminar, tomamos 18 horas de fila y nos olvidamos hasta de comer. Entonces, de ver a Jello así trabajando duro cada día, meterse en lo que había que hacer. Yo vi un lado de Jennifer, que obviamente no se ve en la televisión, no se ve en la pantalla, y aprecio eso mucho de ella, que ella es muy trabajadora, muy organizada. Ella estaba allí para trabajar muy seria, una persona muy dedicada. Y eso era una oportunidad, la verdad, para mí, de ver eso de una persona tan famosa como Jello. Pero también había, por ejemplo, me acerqué de Jennifer Coolidge, no sé si te recuerdas, de MILF en Apple Pie. Entonces, y de conocer a Jennifer Coolidge a nivel personal así, hacemos muchos momentos chulos, y de conocer a estas personas que uno sabe de sus imágenes públicas, pero de luego conocer a la persona, personal, siempre muy chulo. Bueno, Sebastián, sabemos que también has participado en otras producciones, en otras películas. ¿Qué se viene para ti? Sabemos que hay otros proyectos por ahí en camino. No sé si nos puedas de pronto adelantar algo, dar algún avance. Bueno, pues, proyectos de acá, de México, hay, fue el protagonista de una peli que va a salir este año, que se llama The Warning, una peli internacional, de una producción de Monterrey, norte de México. Y la, hay una también, que va a salir a Cinepolis, que se llama No es No. En esta película me tocó el papel del malo, del antagonista, justo al lado de actores mexicanos, de acá mismo, de la Ciudad de México, que ahora son buenos amigos míos. Justo voy a tomarme un café con una de las actrices ahorita, después que terminamos. Entonces, disfrutar el sol, porque hoy el clima en México es bueno. Entonces, esta película No es No, va a salir en Cinepolis en los meses que vienen. Y ahora estamos trabajando en una producción, que no puedo darte muchos detalles, porque estamos haciéndolo ahora mismo. Bueno, Sebastián, recuérdanos tus redes sociales, la gente donde te puede encontrar, dónde te puede seguir, para que estén pendientes de todos estos proyectos que se vienen para ti. Pues, obviamente, trato de compartir con mis fans lo más que se pueda. En la red social es mía, abajo de mi nombre, Sebastián Cajuna, cada kilómetro, Sebastián Cajuna, en Instagram, Twitter, y ahí trato de subir muchas cosas, los cubes que puedo compartir. Pues, Sebastián, te agradecemos por haber aceptado la invitación, por haber estado este ratico acá con nosotros. Contado un poco de ti, de tu vida, de tu carrera como actor, también pues en la parte como empresario, y decirte que por acá siempre serás bienvenido, las puertas de un café con Alejo siempre van a estar abiertas para ti, para todo lo que nos quieras venir a contar. Y, por supuesto, pues, bienvenido también por acá, a Colombia, cuando quieras venir a conocer nuestro país, nuestra cultura, por acá también serás siempre bienvenido. Muchas gracias a ustedes, y hablamos pronto. Gracias. Claro que sí. Yo me despido deseándoles a todos un resto de días lleno de éxitos, de bendiciones, y nos vemos en una próxima oportunidad acá con un nuevo invitado. Chao, chao. Chao.